Intensamente, película que se trata de las emociones de Riley que le ayuda en su día a día, vinculada con una historia que le sucede a la protagonista, Buscando a Dory, la película que es acerca de la búsqueda de Dory a su familia, ya que hasta esta película tiene un recuerdo de ellos y decide ir a encontrarlos, con una historia muy divertida junto a Hank, un pulpo, pues estas dos películas es protagonista de una teoría que da bastante polémica, la cual tiene como objetivo, son las dos pequeñas niñas en Intensamente besándose, las mujeres que aparecen con un bebé en Buscando a Dory, ahora miremos la razón de esto, comencemos primero con Intensamente, aquí en esta película vimos ya en videos anteriores que dos compañeras de Riley se besan, cuando esta esta a punto de entrar en la escuela, así que podemos decir que tienen una relación, una de ellas tiene el pelo corto y la otra largo, la más alta es la del pelo corto y la más baja es la del pelo largo, e incluso podemos verla en escena atrás de Riley, y podemos observar que tiene los ojos azules ambas, ahora en Buscando a Dory, acá hay una escena en donde Han lleva a Dory al mar, tiene una gran aventura alocada hasta llegar allí, entonces antes de llegar, aparece una escena en donde se muestra a una supuesta pareja lesbica, ya que tiene una niña que supuestamente es su hija, una tiene el cabello corto y la otra largo, como en Intensamente, la más alta de ella es la que tiene el pelo corto, como en Intensamente, ¿verdad? ¿Y qué crees? ambas tienen el mismo color de ojo, ¿cómo? ¿Ah? ¿Ah? No tonto, no como Toy Story, sino como Intensamente, es que son muchos datos que nos da la existencia y veracidad a que esa teoría sea verdad, pero en fin, de todos modos, tú tienes la última razón, ¿crees que esto es cierto o piensa que es todo coincidencia? Dime tu opinión abajo en los comentarios, regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.